Ok, continuamos con más de Rock en Acción Televisión, recuerden opinar en nuestras redes sociales, en mi perfil de Marco T. Serrano y también lo que es la fanpage Rock en Acción Radio y Televisión. Y bueno señores, tenemos nuevamente invitado, ya teníamos tiempo de no tener una entrevista en Rock en Acción Televisión, pero para mí es un honor presentarles a Eduardo Martínez, que es productor, parte del staff de lo que es el diario digital Cronio. Así que bienvenido, buenas tardes. Edu, ¿cómo estamos? Muchas gracias, pues contento de estar aquí en tu programa, muy agradecido y feliz de estar con toda la audiencia de Rock en Acción. Bueno y de hecho compartiendo esta entrevista porque Rock en Acción, uno de sus brazos más fuertes en estos últimos tiempos ha sido lo que es la entrada de REA SB como concepto de Rock para el apoyo del entorno salvadoreño, pero antes quiero que nos hables un poco de Diario Digital Cronio. ¿De qué se trata todo esto, Edu? Bueno, Diario Digital Cronio es un medio de comunicación como muchos, pero no somos los mismos. Nos hemos distinguido desde un inicio por la creación de espacios, llamémosle audiovisuales, producciones audiovisuales, que vienen a sumarse, a ser parte, digamos, de nuestra oferta informativa, por llamarlo de alguna forma. Cronio es un staff de personas, de periodistas de muy larga data y jóvenes también, es una mezcla, que todos los días, desde las 5 de la mañana básicamente que empezamos el día hasta las 10, 11 de la noche, que cerramos la redacción, estamos colocando informaciones, ya sea política, empresarial, negocios, tips, tecnología, internacionales, deportes, bueno, ahí ustedes pueden entrar al sitio, croniosb.com y van a encontrar alrededor de 9 secciones y en cada sección sus subsecciones, por llamarlo de alguna forma. Cronio nació, le voy a decir tal vez un poco chistoso la forma como nació, porque estábamos precisamente con un amigo fuera del país haciendo otro medio digital, ¿verdad? Y pues estando allá se nos ocurrió, bueno, ¿y por qué no hacemos uno para nosotros, verdad? Porque no nos tiramos a pista, mucho trabajamos para otra gente, ¿verdad? Entonces, la misma idea de emprendedurismo que han tenido miles de salvadoreños acá, pues la tuvimos también y decidimos hacerlo. Ya tenemos, vamos para 6 años, este próximo año, cronio, como su nombre cronio, es un monte donde nacieron los deportes allá en la antigua Grecia. ¿Por qué? Porque al inicio cronio fue exactamente eso, era un diario deportivo. Ah, ok. Era un diario deportivo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que la gente empezó a demandar más de cronio, o sea, ya no era solo deporte, ya no era solo estar metido en todo ese ámbito de las federaciones y todo eso. ¿Querían otras temáticas? Es correcto, la gente empezó a pedir otras temáticas, entonces tomamos la decisión poco arriesgada de no cambiar el nombre primero, y segundo, de hacerlo secular o no sé cómo se le podría llamar. Entonces, hace 4 años básicamente cronio se abre en cuanto a su información y ahí es también donde decidimos hacer estos espacios, hacer esos espacios así como estos, perdón. Ya digamos, para nosotros es un privilegio que REA se una también, sea parte de todo este proyecto porque es lógicamente un programa con mucha audiencia, con ya mucho bagaje. Ya tú tienes ya muchos años de venir en este ámbito y lo que hacemos nosotros ahora pues es combinarnos, ¿verdad? Ya nosotros, por lo menos aquí en cronio, ya no creemos en el papel, ya no creemos en el formato viejo de la televisión ni de la radio, sino que ya creemos que la gente cada día está más conectada a través de sus dispositivos móviles, a través de sus computadoras, etc. Entonces, básicamente, cronio lo que ha hecho es montar sus plataformas en esas, en esos medios que ya están, y poder desde ahí difundir todos los contenidos que se puedan. ¿Qué tipo de programas actualmente puede ver la gente en vivo, lo que es en la semana, entrando a Diario Digital, cronio? Tenemos una oferta, digamos, variada, desde la mañana hasta la noche. Si usted quiere en la mañana hacer ejercicios, tenemos los lunes, miércoles y viernes a una entrenadora profesional, Ana Palacios, que ella, pues, básicamente lo va a poner a sudar. Lo va a poner a sudar, lo va a poner ahí finito. Ya estamos todos también comprometidos con empezar. Principalmente el productor, el camarógrafo también ya quiere, pero no se decide. Luego, los martes, jueves y sábado, tenemos a Karen Castro, perdón, a Karen Castro. Ella es una bailarina internacional, muy profesional, y está trayendo invitados. Por ejemplo, hace poquito tuvo a Mauricio Bonilla, que es un referente en todo el tema de danza en el país, ¿verdad? Un pionero, realmente, una persona muy apreciada. Salsas, tango, merengue, todo eso, ¿verdad? Mira, la clase de tango fue bastante impresionante, realmente. Luego tenemos, por ejemplo, programas de opinión, que es, digamos, nuestra parte política, como El Salvador Today con Luis Alvarado, en el que vienen los actores de la política. Bueno, de hecho, quiero saludar y darte las gracias también a Mario Benítez, a ti, por dejar que también Radio S.B. sea parte de esta familia de Diario Digital Cronio. ¿Cómo nos encuentran nuevamente? Yo voy a poner aquí la dirección, Edu. Bueno, pueden visitar directamente el sitio escribiendo www.croniosb.com, es muy fácil, o pueden hacerlo a través de todas nuestras plataformas. Tenemos la fanpage en Facebook, nos ve como croniosb.com, así está. También tenemos en Twitter, croniosb, arroba croniosb, arroba croniosb también en Twitter. En Instagram, perdón, tenemos TikTok, ahí nos busca como Diario, Pleca, abajo, Digital, Pleca, Cronio. Ahí nos puede buscar y no sé cuánto tenemos. Ah, en YouTube también, YouTube también como Cronio El Salvador, ahí nos pueden estar. Esas son todas las formas de contactar a Diario Digital Cronio. Bueno, Edu, te doy las gracias. Quiero también aclarar y decirles, pues, parte de esta producción, de este programa, en esta emisión de Roca en Acción Televisión, ha sido gracias a la producción de Diario Digital Cronio. Así que ha sido un placer. Edu, esperamos seguir caminando en estas aventuras, que ahora sí arriesgadas, pero bueno, esto es parte de los deportes extremos en las comunicaciones. Así que muchas gracias también y vamos a continuar con más de Roca en Acción. Vamos con este video de estreno que sí ha costado estrenarlo. Lo estrenamos hace un par de días ahí en Rea SB. Un saludo, un abrazo hasta Santa Ana, a Harold, a Jurgen, a todos los que conforman la banda Gaia Metal, que vienen con este nuevo videoclip, nuevo material, y ellos decidieron hacerlo en exclusiva para Rea SB y también para Roca en Acción Televisión. Esto es El Sacrificio, aquí en Roca en Acción, estreno nacional. Voy en un camino entre tinieblas. ¡Suscríbete! 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 Pierdo la conciencia y no apareces Oh, mi dulce y bella espiritual Con tu belleza, libera mi corazón Dame tu fuerza para afrontar mi pasión No me dejes aturdido frente a vos Con tu amor en mi regazo, por favor Con tu amor en mi destino y venceré Te doy mi alma en sangre y piso y triunfaré No me dejes aturdido frente a vos No me dejes aturdido frente a vos Huye la bestia, desata mi perdición Mi doncella, ven ya por mí, por favor No me dejes aturdido frente a vos Con tu amor en mi regazo, por favor Con tu amor en mi destino y venceré Te doy mi alma en sangre y piso y triunfaré No me dejes aturdido frente a vos Te doy mi alma en sangre y piso y triunfaré No me dejes aturdido frente a vos